Docentes de educación indígena en Quintana Roo se plantaron fuera de la Secretaría de Educación en Chetumal para exigir la recategorización de las claves y con ello poder concursar por cambios de adscripción y mejorar su economía. La maestra Ávil del Socorro Novello explicó que la situación se mantiene desde hace mucho tiempo de esta forma y no han tenido respuesta positiva pese a los cientos de llamados que han hecho a la Secretaría de Educación y sus autoridades. Que ella de alguna manera responda hacia todas nuestras solicitudes que le hemos enviado hacia todas las peticiones que se han hecho para regularizar la clave de cada uno de nosotros que hemos tenido esta problemática hace más de siete años y que también dar a conocer que hemos girado documentaciones hasta Chetumal y en la Ciudad de México nos perjudica en todas las promociones que la Secretaría realiza como son la promoción horizontal y vertical para crecer profesionalmente y económicamente. 22 compañeras que están en la lista pero ellos ya tienen toda esta información, las autoridades tienen conocimiento del caso, tienen toda la información de aproximadamente casi 40 personas que requieren de esta regularización de claves. Los maestros de la zona maya y de la zona norte del estado llegaron este lunes temprano a Chetumal a manifestar su rechazo a estas claves que no se mueven ni les permiten un crecimiento profesional, económico ni el acercamiento con sus familiares. La convocatoria para este procedimiento vence el próximo 6 de mayo y por ello su queja ante la autoridad educativa. En total son poco más de 22 maestros los afectados directamente y los docentes se mantenerán por tiempo indefinido. Iniciaron la mañana de este lunes ocho maestros pero se unirán más en el transcurso de las próximas horas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.